Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X-Play, el smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Iniciamos un capítulo especial de Deportes Más Que Fútbol. Especial porque hoy son muchas ustedes, las mujeres, que están jugando al fútbol. Futbolito. Hay muchas ligas en esta parte de Chile. Y la verdad que a uno le llama la atención cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido mejorando, cómo se ha ido incorporando. Y hoy ya tenemos dos invitadas que tienen que ver con el Mall Sport, que es el lugar donde estamos, en la tienda Drava, una tienda especialmente dedicada a las mujeres aquí en el Mall Sport. Y ustedes se van a presentar y después nos van a decir en qué posición juegan, por qué juegan. ¿Cómo están? Hola. Hola. Bueno, mi nombre es Camila. Jugamos en... ¿Camila cuánto? Camila Villegas. Porque si no, tu mamá o tu papá se van a molestar. Camila Villegas. Juego en el equipo Las Julias y juego de delantera o lateral derecha o izquierda. ¿Tu nombre y en qué posición juegas? Hola, soy Bárbara Neumann. Juego también de delantera, en medio, punta y de lateral derecha. ¿Por qué llegaron a jugar futbolito, muchachas? Bueno, a mí siempre me gustó el fútbol. En el colegio siempre jugaba fútbol y me gustan los deportes. Y se armó este grupo de amigas y de repente me llamaron y desde ahí juego, hace tres años. Recuerden el hashtag, el hashtag DMQF-FutbolitoFemenino. ¿Por qué hay tanta mujer hoy día interesada en jugar futbolito? ¿Por qué crees tú? Yo creo que siempre ha habido interés. Siempre. Y yo creo que empezó a haber muchas más ligas. Mucho más... Se abrió. Creo que se abrió y es un tema como... No sé. La verdad que explotó y... Hoy día, no sé, hay ligas, pero en todo Chile y no sé, ustedes juegan, me decían que juegan dos ligas. Dos ligas, dos ligas. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. Jugamos los lunes y los miércoles. ¿En las dos ligas juegan el mismo equipo o van rotando? Hay como una base y hay otras que juegan unos días y otros no. Así. En el equipo somos como, en total, yo creo que 15. ¿15? Más o menos. Es grande, Julias. Ahora, entrenan al... ¿Cómo se llama, perdón? Julias. ¿Por qué Julias? Uf, son dos historias que no sé si se pueden contar. Si están dentro de lo razonable, cuéntenla. No, no. Ah, no, ¿están dentro de lo razonable? No, yo creo que no están. No están... Oye, las compañeras vienen, por ejemplo, jugando juntas desde el colegio, se conocieron en alguna otra actividad. Yo creo que la que inició el equipo, que es la capitana, parte como de colegio, juntando amigas de colegio, de distintas edades, hermanas, y así llegaron amigas de universidad y se fue armando. Bueno, ¿se meten, por ejemplo, los papás, se meten los pololos? Porque supuestamente como el fútbol es más de hombres, más masculinos, que les dan instrucciones. ¿Ustedes no se aceptan hombres? No, en verdad no se aceptan hombres. Y no tenemos mucho público, o sea, amigas de repente, pero yo creo que las que manejamos el equipo somos, bueno, la capitana y nosotras también, las que estamos afuera, vamos mirando, damos nosotras las instrucciones. ¿Y son cumplidoras, o no? Sí. A la hora de ir a los partidos, de llegar a la hora. Hay mucho compromiso. Sí, muchísimo. ¿Hay mucho compromiso? Mucho compromiso, sí. ¿En eso es diferente al hombre? ¿En eso es diferente al hombre que de repente no...? Y como somos muchas, siempre tenemos equipo. Yo también creo que a todas nos gusta mucho y también para todas es como una terapia, como salir del estrés algunos días, entonces yo creo que por eso también cumplimos. Ese es uno de los elementos que hablábamos antes, ¿por qué tanta mujer hoy día jugando futbolito? Una manera de salir de la actividad diaria, de salir tal vez de los deportes tradicionales y encaramarse lo que es el futbolito. Sí, eso puede ser porque es un deporte, yo creo que es súper fuerte, es rudo. Entonces botas, es mucha energía. ¿Se pega mucho? Yo creo, ayer lo estábamos hablando con unas amigas, que nuestro equipo igual es bien limpio. Pero hemos jugado con unos equipos que se pegan mucho. ¿No hay fair play entre las mujeres? No, yo creo que, de hecho yo creo que hay menos que con los hombres. Yo también creo. Porque uno de repente siente que se pasan a llevar o se golpean, producto de que la puta se corrió o a lo mejor de repente hubo un poquito de ausencia de técnica, pero no de mala leche. Sí, hay mala leche. Hay de todo. Sí, hay de todo, sí. Sí, hay de todo, porque es bien torpe el fútbol femenino en general, pero también hay mala leche. Sí, pero han ido mejorando. Sí, hay buen equipo y se ve y se nota, o sea, sobre nosotros también que llevamos tres años, hay una gran diferencia de lo que éramos cuando partimos y ahora. Pero, ¿van mejorando por qué? Porque están mirando, por los partidos, porque entrenan, ¿por qué mejoran? Por la práctica creo y porque también nos vamos conociendo como equipo, entonces se arman juegos ya más o menos establecidos, cada una tiene su posición, entonces nos vamos conociendo y creo que eso da mucha dinámica. Eso es importante, o sea, mantener las posiciones dentro de la cancha y que no todos corran detrás del balón, que es muy propio, no lo digo por ustedes, por mujeres, no, no, en general. Cuando uno parte jugando fútbol, sobre todo por ejemplo los más chiquititos o chiquititas, todos corren detrás de la pelota y lo que el fútbol requiere es una cierta táctica, mantener posiciones, eso lo destruye la capitana, entre todas, tiene una entrenadora. Hay un par de chicas que dirigen que son del equipo, que tienen como más liderazgo quizás y se van como notando y todas igual damos aportes y cuando terminan. También yo creo que todas tenemos muy claro cuál es nuestra posición en la cancha, entonces nos movemos en el sector en que tenemos que estar. Ahora, uno tiene una posición en la cancha, pero también tiene gustos, a ti por ejemplo, de gusto, ¿dónde te gusta jugar? A mí me gusta jugar de lateral derecho, pero en mi equipo hay muchas de lateral derecho, entonces hay que acomodarse en otras posiciones. ¿Y cómo vas un poquito más arriba? Ahora, últimamente he estado aprendiendo a jugar un poco más arriba, este último semestre, pero también lateral izquierdo, por eso siempre me voy moviendo y juego en diferentes... ¿Y en tu caso? En mi caso también me acomoda mucho lateral derecho. Ah, estás peleando en el mismo puesto. Sí, pero siempre juego de punta, armando juegos y molestando y como desconcentrando. Y marcando. Oye, cuando... hay tercer tiempo, ¿no? ¿Cuando ganan o cuando pierden en las ligas femeninas? Sí, sí. Sí, mucho. Ah, mucho. Sí. ¿Y qué significa el tercer tiempo? ¿Una cerveza? Sí, una cerveza. ¿Una? ¿Una? Sí. Sí, generalmente... Porque el día de semana... A propósito, ¿ustedes estudian? Yo estudio. Yo trabajo. ¿En qué estudias? Yo estudio periodismo. Ah, mira. ¿A dónde? En la Portales. ¿En la Portales? ¿Qué curso estás? En tercero. ¿Tercero? ¿Y qué quieres hacer después? No, más empresas. Ah. A plan manager, cosas así. ¿Y tú estás trabajando en...? Yo trabajo en Grado Sur Expediciones, una empresa de turismo de aventura. Hacemos mucha bicicleta, muchos viajes de tipo kayak. O sea, de repente tú no vas a los partidos. No, porque en la semana, generalmente, mi trabajo es más enfocado en el fin de semana y vacaciones. Bueno, para la gente que nos está viendo, ustedes que nos están viendo y quieren saber dónde se juega, qué día se juega, cuántas ligas, cómo se entra la liga que está en ustedes o el par de ligas, lo vamos a comentar a la vuelta de esta pausa, no sin antes decirles que aquí tengo mi nuevo Moto X Nogal de Motorola, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a la mano, con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal de Motorola, tiene puro estilo y tiene puro rendimiento. Y para los que nos escuchen y están llegando a los 40, es hora de preocuparse del corazón. Clínica San Carlos de Apoquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile, todos doctores de la UC, tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Para llevarte este estupendo Motorola Moto E, tienes que contestar la siguiente pregunta. ¿Qué deportista chileno logró el bronce en los 5.000 metros planos masculinos en Toronto 2015? Tienes que darle me gusta a nuestro fanpage y responder la pregunta. También lo puedes hacer y seguirnos en nuestro Twitter que es arroba dmqf-oficial. A la vuelta, seguimos hablando del futbolito femenino. A la vuelta, seguimos hablando del futbolito femenino. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Oye, comentémosle a la gente que nos ve, a las chicas que nos ven, a las niñas que nos ven. ¿Cómo se puede acercar uno a una liga? Bueno, hay páginas web. En las páginas web sale súper especificado, como los mails de contacto. Y por Facebook, también nosotros jugamos una liga que no tiene página web. Pero por Facebook, Inbox, y ahí uno se va metiendo y suena súper como arcaico. Pero funcionan. Y en las ligas en que nosotros estamos, aunque sea por Facebook, no sé. Hay una que debe tener 40 equipos y la otra 50. Sí, todo el año. Se vienen semestres. Ya, y juegan solo la semana. ¿No juegan fin de semana o también fin de semana? También hay ligas de fin de semana. Hay todos los días ligas, de lunes a domingo. Y de acuerdo a lo que nosotros queremos y nos adaptamos a los días. ¿Te han expulsado alguna vez? Nunca. No. ¿Pero hay muchas expulsiones en el fútbol? No, no. ¿Cuánto? No. ¿Se dicen, como los hombres, así de repente, se dicen al oído palabrón? Sí, sí. Ah, ¿son brazos ustedes? No, no digo por ustedes. No, digo el futbolito femenino. Sí, se molesta harto. Sí, pero yo creo que es más de palabra que... O sea, igual siempre hay empujones y coazos. Pero es más de gritarse cosas. Recuerden, futbolito femenino, el hashtag de MQF-bajo. ¿Te acuerdas del último gol que hiciste o no has hecho gol hace tiempo? Sí, yo sí. Sí, el lunes hice un gol. ¿Cómo lo gritan? No, no gritamos tanto. ¿Ustedes, por ejemplo, se pueden sacar la polera? Eso no. No, no, no. No, pero siempre estamos muy concentrados. Entonces, como que no saludamos, un abrazo entre las de equipo. Pero no hay mucho grito en los goles. ¿Hay buena onda entre ustedes? Porque, por ejemplo, como son varias, tiene que haber cambios. ¿Aceptan los cambios? Sí. Sí. Sí, hay buena onda. Súper buena onda, sí. Y los tenemos súper marcados. Es como cada siete. Cuando llegamos muchas a un partido, ya, cada siete minutos, pa, 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 y vamos saliendo. Y todos aceptan eso. Todas aceptan. Sí, es que en el fondo a todas les toca. Y se hacen como excepciones cuando alguien no puede seguir o lesiones y cosas así. Oye, ¿jugador de la selección o de otra parte del mundo que admiren, por ejemplo? A mí me gusta, no sé, a mí me gusta mucho cómo juega Alexi. Me gusta mucho, pero no en la selección. Me gusta más cómo juegan los otros equipos. ¿Por qué? En la selección, ¿qué te pasa con él? No sé, lo encuentro muy comido. Chaguilla. Sí, le gusta como ser figurita. Pero juega súper bien. ¿En el Arsenal te gusta más cómo juega en el Arsenal? Sí, lo oí, también en el Barcelona lo oí un poco. Tampoco soy mucho de ver fútbol internacional. A ver, los partidos de Chile y cosas así. ¿Qué equipo te gusta, perdón? No, no, tampoco soy muy... Ah, no te gusta ningún equipo en partido. ¿Y a ti? Equipo que me guste, tampoco. Ah, perfecto. Usted, de fútbol masculino ni hablar. No, me gusta Ronaldinho, siempre me gustó. ¿Ronaldinho? Sí, siempre fue para mí como... Ni Cristiano Ronaldo ni Ronaldo. No, Ronaldinho. A todo esto parece que se retira. Sí. ¿Terminó contrato con el Fluminense y...? Él me parecía entretenido verlo jugar, me gusta. ¿Era divertido? Sí, era un mago, sí. ¿Y de los chilenos? De los chilenos me gusta... Me gusta Vidal, ¿cómo juega? Sí, me gusta Vidal. ¿A vos de Vidal la mirada femenina es muy importante? ¿Qué les pareció esto que ocurrió durante la Copa América? Que le dio un día libre, salió, chocó y estaba un poquito tomado. ¿Qué les parece? ¿Tú que vas a ser periodista en poco tiempo más? No, yo lo encuentro mal porque va un poco más por el respeto al equipo y además a todo el país que tenés atrás, sobre todo si estáis jugando en tu país. Entonces, mal, yo encuentro que no debería haber seguido jugando, aunque haya sido un aporte, pero hay cosas que no se pueden aguantar. O sea, a mí me da pena porque siento que son ejemplos para muchas personas y son profesionales. Entonces, creo que cuando uno está dedicándose a algo y tiene la oportunidad de poder hacerlo, porque quizás a muchos nos gustaría dedicarnos al deporte y no se nos dio, qué sé yo, son... desaprovechan creo que las muchas posibilidades y me gustaría verlos más profesionales. Usted en general juega en fútbol, pero no son seguidores del fútbol. Entiendo eso un poco, ¿no? Yo no fanática. O sea, no soy de ir a los partidos, de ver así como hoy día y final de la Champions, no. Oye, ¿los partidos, por ejemplo, se juegan en cancha sintética? Sintética, sí. ¿Eso es problemático? ¿Han jugado en cancha natural, en pasto natural? Sí. ¿Es muy distinto? Yo no encuentro mucho más rico el pasto natural, sobre todo cuando hay que barrerse o cuando te caís, el sintético duele. ¿Ustedes se barren? Sí. ¿No se pelan las piernas cuando se balan? Sí. Yo siempre salgo con alguna... O sea, después de un partido de mini, ni hablar. No. Ah, imposible. Ya era moretones. Sí. Debería. ¿Sí? Oye, a lo mejor no, pero ¿a los pueblos les gusta acompañarla en los partidos o no? En general, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que a ellos igual les gusta como estar mirando o dando instrucciones de repente. Ahora, el nivel, porque cuando comenzó el futbolito femenino, el futbol femenino, digamos, en general había bastante, entre comillas, torpeza. Ha ido mejorando y mucho. Me ha tocado ver partidos de fútbol femenino y ha mejorado muchísimo. Sí. Sí, son choros los partidos. O sea, igual uno se da cuenta porque de repente igual es súper fome jugar con equipos así, que son muy torpes y todo. Y últimamente no nos ha tocado nada así. No, y ahí que fue súper bueno. Súper bueno. Y se nota. Hay buenos partidos. Súper entretenido. Chile tiene selección femenina. De hecho, en Chile se hizo un mundial de fútbol sub-18, tengo entendido, del año 2007, 2008, no recuerdo exactamente. ¿Muchas de esas chicas que son seleccionadas chilenas juegan en ligas? Sí, hemos visto harta. Bastante. Sí, de hecho, hay equipos que tienen... El semestre pasado había una que tenía tres, por lo menos. Sí. ¿Y hacen diferencia? Sí, totalmente. Es otro tipo de juego. Sí. Y son equipos que nosotros sabemos que no hay nada que hacer. O sea, son equipos que uno dice ya, hay que meterse atrás, ¿no? Hay que aguantar, hay que aguantar. Cuando uno juega contra un equipo superior tiene dos posibilidades, ¿no? Refugiarse atrás, meterse casi colgando del arco o apretar. ¿Cómo lo preparan eso tácticamente ustedes cuando juegan contra alguien así? Yo creo que no se prepara mucho táctico, se va viendo más o menos como va... Y ahí, como por inercia, se tiende a ir como para atrás o a salir. Es depende de cómo se vaya dando. Sí. Generalmente, si estamos más o menos bien y nos está aguantando el físico, seguimos ofensivos. Pero ya si son muchos locos en contra, hay que bajar. Atrapa, no comience una boleta tan grande. Claro. Reiterar, la gente, las chicas que quieran incorporarse a las ligas, hay páginas, ¿no es cierto? Cosas de incorporarse a ellas. Hay que, o también en las mismas páginas como de los clubes en que se juega, de repente hay links de... como del campeonato. Oye, usted tiene Molesport como pesquisador. ¿Le exige o no? Resultado, ¿no? La idea es que sí. Ojo con lo que van a decir. O sea, nos exige más como que vayamos, como que estemos en liga, o sea, que estemos permanentemente jugando. Usted sacarse selfies mientras juegan y después manda... no, 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 eso no. Bueno, el futbolito femenino, una manera distinta, no es habitual hacerlo en deporte más que fútbol. Lo hemos hecho hoy día en la compañía de estas dos muchachas que quieren, por supuesto, invitarlos a ustedes a que sigan esta actividad, el futbolito femenino. Muchas gracias y que vaya muy bien. Y nosotros nos va a ir muy bien porque tenemos al nuevo Motorola Moto X de Nogal, hecho con auténtica madera de Nogal justamente, con un diseño que se ajusta a tu mano. Tiene pantalla Full HD, 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash, nueva moto X de Nogal, Motorola, puro estilo, puro rendimiento. Para los que no se escuchan y que están llegando a los 40 años, es hora de preocuparse de su corazón. Clínica San Carlos de Boquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile, todos doctores de la UC, tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Boquindo, tu salud es nuestra vocación. Universidad Santo Tomás, sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás acreditada. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter. Y si quieres llevarte este gran regalo que tiene Motorola en nuestro programa, la pregunta que te debes contestar es ¿Qué deportista chileno logró bronce en los 5.000 metros planos masculinos en Toronto 2015? Si es tu respuesta, dale me gusta a nuestro fanpage y también respóndenos en nuestro Twitter que es arroba de mqf-oficial. La próxima semana estaremos aquí en el Mall Sport para llevar otra entrevista, otra conversación de los otros deportes y por supuesto en una tienda como esta, en este caso Drava y a través de Viver. La próxima semana, nos vemos nuevamente. Chau. 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 Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificar. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola. Con su nuevo Moto X Play. El smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado. Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Presentaron. Deportes más que fútbol.